hola gente bueno y como dice el título de la descripción de este vídeo y al final que pasó con las partidas de la versa 22 4 o modelo 24 bueno acá están viendo la versa thunder 380 una partida que no pudo ingresar a los estados unidos regresaron o quizás nunca se fueron y como en este programa les doy todas las novedades avisé en ese entonces y tuvieron muchos suscriptores me agradecieron fue una ganga no se pudo adquirir por un precio muy barato muy la mitad de lo que estaba una digamos entre comillas nacional igual solamente que tiene la descripción de importación del otro lado de la corredera y bueno qué pasó con estas pistolas con el vídeo anterior que yo había hecho sobre que había caído la importación de esta pistola de la 22 4 modelo 24 bueno tengo dos noticias una buena y una mala vamos a empezar por la mala la mala es que no se cayó señores no se cayó una partida de versas 22 4 si empiezan van a empezar todos antes que empiecen todos a putear me le voy a decir la buena la buena es que se cayó una partida de thunder 380 x si señores como la anterior que les mostré recién que les avisé que fue una ganga que muchos adquirieron en la rural bueno ahora se ha caído esta pistola que estamos viendo acá pero no en calibre 22 sino que en calibre 380 acp con un cañón más largo de 4 pulgadas y piquito y roscado si como lamentablemente no podemos decir precios ni nada que se relacione con las armas no que puedan llegar a una adquisición de ustedes lo único que puedo decir es que es una ganga así como me dice mi suscriptor víctor lucas 52 si hablamos mucho pero no les puedo decir el precio muchachos miren el programa el escape del cabure este que salió ahora no el anterior tampoco el anterior si ahí les van a decir al final de este vídeo lalo querido me mandó dos fotos de esta pistola para el que no lo tiene claro quién es lalo querido bueno lalo querido es un conjunto no de peces que andan por el agua y tiene un nombre bueno ya más pista que esa no le puedo tirar muchachos así que esta es otra ganga está casi un cuarto más la que sería entre comillas la nacional imagínense bueno ya mi amigo lucas 52 me dijo no me dijo que estaba muy económica así que es una pistola realmente que bueno yo tengo una de importación no de estas que se han caído así que abajo por favor todos los que me agradecieron por las porque se pudieron comprar esta pistola y ya se las dieron porque sé que algunos ya se la dieron díganme cómo les resultó anduve escuchando por ahí que la calidad no es la misma que pero quiero saber si para bien o para mal si le funcionó bien si tenían algún defecto si estaba todo perfecto si tenían otras versas y las comparan con otras versas a ver qué tal salieron me interesaría a todos en realidad nos interesaría mucho de la 380 si a mí todavía no me la entregaron por eso estoy preguntando cómo viene la mano con esas pistolas que realmente fueron una ganga no desaprovechen esta porque esta es mucho más cara que la otra y bueno como verán se le puede poner un compensador en la boca del cañón por su por su cañón roscado verdad así que bueno gente estas son las novedades vamos a seguir en el próximo vídeo hablando de deportación civil y todo lo que lo que conlleva en este tema déjenme que varios suscriptores me dieron varias ideas y unas algunas ideas espectaculares para exponerla en el próximo y armar un buen vídeo bueno acá está esta esta no esta es una de las fotos que me mandó lalo lalo querido desconocido en el ambiente de las armas y están disponible gente están disponibles lástima que ya me compré la otra si sabía esperaba esta bueno no tengo más que palabra gente de agradecimiento por toda la cantidad de vistas que tengo el que no está suscrito y ve mis vídeos no le cuesta nada no sea desarmista y apriete el botoncito de suscripción nadie le va a cobrar nada la señora tampoco lo va a retar así que por más que por más que esté suscrito a otro canal de armas que le va a decir te suscribiste a otro canal de armas no vamos a suscribirse muchachos a dejar su like a dejar su opinión si tiene un amigo un conocido un pariente alguien que que adquirió esta pistola y quisiéramos escuchar todos los resultados que le dio ¿no? el calibre bueno el calibre es lo mínimo indispensable como para la defensa ¿no? pero como tiene un cañón una pulgada más largo es bastante interesante digamos que una pistola realmente interesante no útil acá en la Argentina porque no se pueden usar silenciadores ¿sí? pero para los países como en Estados Unidos que se puede usar un supresor de sonido vamos a ser más técnicos ahí andaría espectacular tener una pistola de estas bueno acá esto que ven acá es el botón de suscripción vamos el que está mirando mi vídeo y no está suscrito lo presiona se suscribe no quiero campanita no quiero nada así que suscripción este es un videito para que lo miren y como digo siempre espero que estén todos bien adiós gracias 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 Gracias.